¡Buenas! Vlogmas número 24, ya es el último chiquis, no puedo ni creer yo que terminé los Vlogmas, creo que una o dos veces nomás no subí, pero el resto sí. Bueno, ¿se acuerdan que les había dicho que tenía unos moñitos, unos mini moñitos, miren qué bonitos. Tenía pensado agarrar una abillita y pegarlo, o sea, ahí miren. Y para el peinadito de mañana. ¿Qué les parece? Vamos a probarlo. Bueno, aproveché y me puse un poquito de gel para el cabello, este es el que uso yo, el Robi, acá, para llevarme, para que me quede más fijo el peinadito. Calzados elegí estos para ponerme, así que lo que me ponga va a ir con esto, así que esto sería la base. Y después, cuando, si me agarra frío o algo, tengo un pantalón largo, así que me voy a poner zapatillas. Me tengo que arreglar estas dos uñas que se me volvieron a salir. Me hice un caramel macchiato frío. Estoy por comer con budín, porque la verdad que me bajoneé con el tema de la ropa y así que vamos a lastrar algo. Wendy's vlogmas día 24. Vamos a preparar el maquillaje, así después ya me puedo ir a bañar. Literal me dormí con el maquillaje, ayer no lo hagan en sus casas, pero ya me dormí con el maquillaje. Estaba muy cansada, así que bueno, vamos a preparar el maquillaje que es lo más lindo de todo. No me quiero llevar base, así que voy a llevar un corrector. Voy a llevar este de Maybelline que tiene bastante cobertura. De Maybelline de L'Oreal, perdón. Estoy re dormida. Y encima hasta me cambió el tono de la voz. Bueno, esto no sé qué hace acá. Bueno, mi cosito de las cejas. Quería estrenar este, pero no les hice un video todavía, pero por ahí lo estrené y ya fue. Porque me gusta y lo quiero. Este es el que me trajo alé de Nueva York. Y me voy a llevar un delineador, que es este rosa natural de agua. Bronzer creo que voy a llevar este. De Bogue. De L'Oreal. Llevo este de L'Oreal por si me arrepiento. Sombras creo que voy a llevar este, que es la Tarte Leite. Sí, me parece que voy a llevar esta, porque es bastante completa. Bueno, este va a ser el maquillaje que voy a usar y voy a llevar para desmaquillarme esto. Yo sé que no se usa solo esto. Lo tengo bien claro. Pero no quiero cargar tanto porque tengo que llevar copas. Porque somos muchos y no alcanzan las copas. Así que no quiero cargar mucho. Voy a llevar esto de maquillaje y esto para desmaquillarme. Y acá adentro también tengo una crema para... Bueno, bigotes, dejá de estar metiéndote. Hola chicas. Buenas, continuamos con el vlog más de día. 24. Él les va a mostrar los chuches mientras yo me voy a maquillar porque si no no vamos a llegar. Esta no es mi media y me trajo los dulces acá. Santa viene los 24 a casa y le trae los chuches a Tizzy. Así que... Esta es mi media. Él les va a hacer el host de los chuches. Mientras yo me voy a maquillar porque si no no vamos a llegar. Ya está Rubén acá y ya se está cambiando para ir. Uy, ya se vindo lo que es. Bulldogs, mixtos, naranja y... No, frutti, frutti, limón. Qué rico. Él es fan de los Bulldogs. A otro nivel. Y también soy fan de los Doris. Uy, ya me agarré algo que no te da... Uy, esa me tenés que convidar. Claro. Me convido todo a todo. Uy. Uy, la la señor francés. Uy, qué rico. Esta no, chico. Es... Uy, qué es eso? A ver, qué más? Ahora voy a cocinar con eso. Es el de la puta. Uy, hay otros sabores. No tengo ni la menor. Este es vainilla. ¿Dice ahí? Uy, ese es súper rico. Café. Este lo doy a mi papá. Y chocolate. No, marrón son de chocolate. Pensé que eran las cosas. Qué rico. Nunca había visto ese canal. Estafaron. ¿Por qué te estafaron? Por esto. Oh, tic-tac. Son riquísimos. Como el papá no es que le dio a mi pobre angelito. Ah, es verdad. El papá no es que le dio tic-tac a... A la media. Ah, ok. Ya, pues. ¿Eso no más tenía a la media? Sí. Y este el chocolate. Qué rico. Ay, ese es mi favorito. Ese con yo cuando era chiquita. No es un chocolate. Es un dulce. Y es riquísimo. Vale, sí. Se me llama bocadito. ¿Cuál es? Bueno, es demasiado para vos, ¿ok? ¿Cuál es? El Yolanda. Holanda. El Yolanda. Ese lo comió junto con el chocomaní. Hola. Les quiero decir algo. Felices fiestas para todos y también que la pasen bien en Navidad. Mi bebé es tan tierno. Dice, quiero decirle algo a las chicas. Bueno, feliz Navidad. Les estaremos mostrando más cosas por Instagram porque obviamente ya este video lo corto y lo subo apenas llego a la casa de mi mamá. Y... No, miren lo que hay ahí. No miren el volvazo que está ahí. No miren el volvazo, no miren el quilombo. Tuve que bajar el arbolito porque obviamente el bigote se va a quedar solito, pobrecito. No tiren pirotecnia porque mi gato se queda solo. ¿Me escucharon? Así que bueno, nos vemos. Chao. Gracias por acompañarnos estos 24 días. Chao.